Y como siempre ocurre aquí en nuestro programa, de tanto en tanto recibimos visitas en el estudio, como para charlar siempre es más cordial hacerlo personalmente que muchas veces por teléfono. Tiene la posibilidad de, bueno, de alguna manera hacer una charla un poco más amena, cuando está frente a frente. Y en esta idea de Elía Ayala de ir por, en este caso es un deporte ya consolidado, estamos hablando del volei, pero ir en busca de aquellos deportistas que en muchos casos son muy jóvenes y que siempre nosotros conocemos esa otra parte de la historia, ¿no? Antes de que sean campeones. Exactamente. Y eso es más o menos lo que, aunque en realidad acá estamos con campeonas. Acá ya estamos con las campeonas, pero es muy corta edad. Gracias Marcelo por toda esta presentación. Y bueno, sí, estamos con una campeona sudamericana pero tiene 14 años. No parece, ¿eh? No, no por la altura. Vamos a presentar la encenadense Julieta Sández. Juli, ¿cómo estás, Juli? Bien, todo bien. Gracias por invitarme al programa. Veo que venís acompañada siempre incondicionalmente de tus padres, cosa muy linda, ¿eh? Que acompañen a los deportistas, a los padres. Sí, muy lindo porque siempre están conmigo a donde yo vaya y si no es personalmente siempre por mensajes y llamada. Claro. Y será porque sos la nena de la familia. Sí. La nena, ¿cuánto medís, Juli? Un 89. Sí, me parece que se midió hace como una semana y ahora ya... Se tiene un poco más, ¿no? Claro. A ver, Juli, contanos un poco cómo comenzaste, por supuesto. ¿Qué puesto tenés? Hablanos. Y yo empecé a jugar al volei en gimnasia a los 7 años y mini volei. Y en realidad había ido al club a los 6 a probarme en volei también. Ah, ¿a los 6? Sí. ¿Cuánto medías a los 6? Sí, no sé, unos 60. La altura mía la tenía a los 6 años, me quiero matar. Sí. Bueno, y como no había volei para tan chiquitas, me anoté en destreza como para estar en el club e ir conociendo a la gente. Y un año después empecé volei y, bueno, fui creciendo en las categorías más bajas del club, igual sigo estando en Sub-15. Y el año pasado hicieron una convocatoria abierta en Buenos Aires de la selección y yo fui a probarme. Y un mes después me llaman, que había un torneo en Brasil para que yo vaya a jugarlo. Y, bueno, y fui y mis papás me acompañaron también y ahí no nos conocíamos entre las chicas ni entre los técnicos. Entonces fue como una experiencia muy linda y nueva porque además fuimos con una categoría más arriba que nosotras y como que también nos contenían y nos decían que podíamos hacer, que no, que estaba bien. Y, bueno, y ahí empezamos, sería el año pasado, que hicimos cuatro concentraciones. Y fue una en Brasil, este torneo, una en San Jerónimo, en Mar del Plata y otra en Córdoba de Boto. Y este año ya me habían avisado que era una concentración por mes de diez días. Entonces yo estaba como que no sabía qué iba a hacer por la escuela y todas esas cosas. Y la supe llevar bastante bien. Y, bueno, diez días por mes en muchos lugares del país. Está bárbaro. Y eso es por Buenos Aires 2018, ¿no? Todo esto se está preparando para los Juegos Olímpicos del año que viene. Sí, más que nada también para el Sudamericano del año que viene. Claro, sí, sí. Para que clasifica al Mundial del 2019. Claro. Y, bueno, y este torneo último del Sudamericano también fue como para medirnos con los equipos internacionales, a ver cómo estábamos y qué teníamos que trabajar a partir de eso. Bueno, estaban bárbaros. Sí. Ahora, claro, salieron campeones. A ver, contanos un poquito de esa experiencia. Y fue también muy nuevo porque la primera vez que fuimos a Brasil no estaban todas las que fueron al Sudamericano porque también fueron trayendo chicas nuevas y para la mayoría de las que estaban fue su primera experiencia internacional. Entonces fue como, al principio estábamos muy nerviosas, muy. Entonces el primer día perdimos los dos partidos. Los vi. Sí. Y ahí ya estábamos como medias bajoneadas. Pero después tuvimos una charla con el entrenador. ¿Quién es el entrenador? Se llama Roberto Wolfin de Rosario y, bueno, le decimos Lolo. Y con el ayudante técnico que es Eduardo Rodríguez de Santa Fe. Tuvimos una charla y ahí como que remontamos y al otro día jugamos con Chile, que era uno de los partidos más difíciles, que después también nos tocó con Chile en la semi. Y ganamos y eso nos dio más confianza. Entonces ahí empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Y la final era contra Perú, que ya habíamos perdido. Y le dijimos, bueno, ya llegamos a la final, hay que poner lo mejor de cada una y ver qué pasa. Y bueno. Lo que pasó fue eso. Que ganaron. Sí. Así que son campeonas sudamericanas de una categoría tan pequeña, ¿no? Y ahora en Las Lobas. ¿Qué estás haciendo ahí con Alicia Casamiquela, con Paulita? Y yo antes de irme a una concentración en Buenos Aires, empecé a entrenar, que fue más o menos en septiembre ahí. Y me fui y cuando volví seguí entrenando y me volví ahí al sudamericano. Y ahora cuando volví estaba lesionada, entonces no podía jugar ni entrenar. Y ahora que empecé, empecé otra vez, pero con las categorías más chicas, de a poco. Y bueno, con Las Lobas, entrenaba y jugaba y debuté. Contá, 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 porque la gente no sabe todo lo que haces. ¿Qué? ¿Con 15 años o menos de 15? 14. ¿Catorce? ¿Ya debutaste en primera? Sí. Sí, entrené un mes y después me citaron a un partido, al clásico contra estudiantes. Y bueno, yo pensaba que no iba a entrar. ¿No querés probar a jugar en el equipo de fútbol también? Por ahí como delantero, un buen cabezazo con esa altura, aseguramos un gol. Yo creo que no hay tantos varones tan altos como ella, realmente, ¿eh? Sí, claro. A ver, comentame la primera altura que tienen las chicas que han elegido como para el equipo sub-15. ¿Son tan altas así también? Sí, yo, con él, soy la más alta, pero las que me cien, no es que miden 1,60, miden 1,88, 1,87, 1,84, así, no bajan del metro 75. Claro, esa es una altura importante. Juli, yo voy por la pregunta fuera del deporte, ¿no? Porque Lía va llevando la charla en ese aspecto. ¿Cómo es, con 14 años, convivir con tu vida de una chica de 14 años, con la escuela, con las amigas, con las salidas y con el deporte, que está bárbaro, que te está consolidando, que llegaste a la selección, que debutaste en primera en el club en el que jugás, pero ¿cómo componés todo eso para que sea una vida normal la tuya, digamos? Y es muy difícil, o sea, es difícil porque yo quiero hacer todo, quiero ir con mis amigas a, no sé, a McDonald's un día, pero no puedo porque tengo que entrenar, o quiero ir a un 15, pero no puedo porque al otro día tengo que jugar. Y es como que tengo que acomodar mi vida, la vida normal de una chica de 14 años, que con la escuela, los cumpleaños, todo eso, al deporte. Y es como complicado para mí, pero como yo sé y quiero hacer el vole, el deporte, lo hago porque es lo que más me gusta. Y, bueno, me está dando resultados. Y, bueno, y con la escuela se complica, pero me va bien y también me tengo que... ¿Y a qué escuela vas? ... pasar al San Luis. Y me tengo que forzar un montón, pero se puede. Claro. Siempre se puede, ¿no? Y más cuando hace uno... Decías, me está yendo bien. Y sí, porque estás haciendo lo que te gusta y le pones todo el empeño ahí. Sí. Ahora, ¿estás jugando de central? Sí. ¿Y ese es el único puesto que te gusta o te gusta, por ejemplo, el opuesto? Y yo jugaba en la selección antes de central y opuesto. Que me dijeron, va Lolo y Edu me dijeron que después íbamos a ver si podíamos cambiar de posición a opuesto. Claro, porque se están usando ahora, se está usando en el mundo, que los más altos estén de opuestos. Sí. Sí. Nosotros teníamos una muy buena opuesta, pero se lesionó. Entonces, ahí me dijo, tenete atenta porque por ahí hacemos el cambio antes de ir a Sudamérica. Ajá. Y, bueno, no lo hicimos porque había otras opuestas. Y me dijo, igual, que el año que viene también puede ser que vamos al cambio. Así que sigue entrenando de las dos. ¿Sos derecha o zurda? Derecha. Ajá. Y bueno, de todas maneras. Sí. Porque en la selección, vamos a decir que en las panteras, estas ya son las panteritas chiquititas, las más pequeñas, la central no es tan alta. Mimi Sosa es una chica que mide unos 70 y poco. Sin embargo, es la central, que antes se usaba que fuera la más alta. Y la opuesta es una jugadora que mide unos 94. Entonces, es así como se está estilando ahora. Ahora, ¿a quién admirás dentro del deporte? Tanto hombres como mujeres, no importa. Y de mujeres, primero a Marcela Rey, que es como la guía que tengo yo en el club más cercana, porque fue central en España y es como, como dije, la guía que tengo en el club. Y después puede ser de las panteras, Julieta Lascano y Lucía Fresco, que son de... De ella hablaba recién, de Lucía Fresco, al que tiene tanta altura y se juega de opuesta. Sí. Así que, bueno, tenés esos espejos, digamos, para seguir en este deporte. Y ahora en más, ¿cuál serían tus sueños? Y lo que me propongo para el año que viene es poder clasificar al mundial a partir del sudamericano. O sea, tenemos que ganar el sudamericano del año que viene. Porque hay una sola plaza. Claro. Y si no, después están los panamericanos, pero ahí ya sería más difícil. Claro. Que es el podio. Y, bueno, era... es clasificar al mundial del 2019 y ganar el sudamericano para poder clasificar al mundial. Eso serían los... Mira, nada. ¿Viste? Un pequeño deseo tiene. Sí. Viste, Carlos 14 ya es campeona, imaginate que... Claro, no, no se puede creer. Hay una preguntita a los padres. A ver, Javier. A ver, acérquense al micrófono. Ahí está. Sí. Es la única nena que tiene, Javier. Única. ¿Ustedes fueron deportistas? Ninguno de los dos. Solamente deporte de colegio. Pero el apoyo que le dan a la nena es tremendo. Incondicional. Es lo único que tenemos y hay que apoyar en lo que quiera hacer y lo que le guste. Bueno, siempre cuando los chicos, nosotros acá escuchamos siempre los campeones, agradecen a la familia. Y la verdad que ese agradecimiento a la familia no es gratuito. Es porque la familia siempre está ahí. Casi todos lo dicen, ¿eh? Claro, claro. Es un trabajo bastante difícil a veces porque, bueno, a ella le gusta, como dijo, que le vaya bien en el colegio. No se llevó materias nunca. Tengo unas mamás ahí en la escuela que me hacen el aguante, me pasan los mensajitos de WhatsApp con las fotos, los deberes, ya viene, después tiene que copiar y, bueno, no solo en eso, sino en lo que podemos acompañarla, ¿no? A veces le hablamos mucho porque, bueno, ella, queremos que sea feliz ante todo, ¿no? Y, bueno, que siga por este camino si la hace feliz. Está hablando Karina, ¿eh? La mamá. Y hasta ahora es lo que más le gusta hacer, así que, bueno. Y ustedes están de acuerdo con todo eso. Y nos encanta lo que hace. ¿Qué tal si se va, por ejemplo, a Europa? Y eso cuesta. Eso es difícil. Yo ya empezaré a ahorrar, me parece. Claro, porque me parece que tiene muchas posibilidades. Ya hablaba de Julieta Lascano, por ejemplo. Julieta está en Europa. Y hay muchas jugadoras argentinas, por suerte, ya están allá. Y algunas que se han ido muy, muy jovencitas. Sí, eso lo sabemos. Pero, bueno, eso es algo que cuesta. Aparte es nuestra única hija. Esperaremos el momento, ¿no? Esperaremos. No pensemos por ahora. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo. Les agradecemos a los papás que están acá también. Carina y Javier. Y a Julieta Sández, ¿eh? Una criatura de 14 años, pero con una altura fenomenal. Campeona sudamericana y campeona con las lobas también. De voley, señores. ¿Algún agradecimiento a alguien en especial? Y, primero que nada, a mis entrenadoras de chiquita que tuve. Y de ahora, obviamente. Que mañana nos vamos a la Copa Argentina. Y, bueno. ¿A dónde es la Copa Argentina? En Mar del Plata, en Chupal Maral. Así que, bueno, a ellas principalmente. Y a mis compañeras, que siempre me bancan cuando me voy de viaje. Y saben que no voy a estar. Y a ellas. Bueno. Muy bien. Y Julieta Sández, ¿eh? Gracias, Julieta. Gracias a la familia también, ¿eh? Gracias. Bueno, como siempre, rescatando a los jóvenes baluartes, ¿eh? Que tienen el deporte. Y también tratando de, por supuesto, conocer su historia deportiva. Pero también la otra historia. Por eso, y muy bien aquí esto siempre ocurre. En general, los deportistas de estas edades siempre vienen aquí al estudio con los padres. Es cierto. Es una característica que, evidentemente, ya es algo común. Que a cada lado que va están los padres y eso es un pilar fundamental para el futuro, ¿no? O a veces cuando me toca llamarlos. Sí. Son los padres los que me atienden primero. Está muy bien, claro. Bueno, seguimos con el programa 14.42. Hacemos la pausa. Y después de la pausa, una historia que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. Con ese esfuerzo extra que se hace para triunfar en el deporte. Que no siempre los que están vinculados al deporte están las 24 horas haciendo esa tarea. Lo contamos en un ratito.